¡Hey gente! ¿Cómo la estás pasando? Hoy te voy a hablar del Kepri. Si le has dado clic por la miniatura, adiós al Kepri, te voy a dar una versión mía, una hipótesis de lo que va a suceder. Sí, porque sí, pero antes te hago la pregunta del día. ¿Cuál es mejor? ¿El Kepri o el Fenrir? Déjame cuál es tu opinión allí en los comentarios y yo te voy a resolver lo que yo pienso en el video. ¿Sí? Como ustedes saben y los que no saben, yo tengo varios Kepris. ¿Sí? Porque estoy patrocinado por el juego. ¿Sí? Hay un programa de patrocinio y tengo otro Kepri acá al máximo. ¿Sí? Ojo, al máximo. Y he decidido decirle adiós a uno de esos Kepris y estoy seriamente pensando decirle adiós a este también. ¿Y te preguntas por qué, pincelada, si es tan bueno el Kepri? Porque ya me he dado cuenta que hay una Kepri manía. ¿Sí? Hay una Kepri manía. Los clanes tienen dos, tres Kepris cada jugador. ¿Sí? Los que son Metalover también tienen uno o dos Kepris nivel bajo. Y yo de verdad que siempre apunto hacia el futuro con mi hangar. Ahora trato de pensar qué va a suceder en el juego en los próximos tres, cuatro, cinco, hasta seis meses. ¿Sí? Ok. A mí me encanta el Kepri. Me encanta el Kepri. Fíjate cómo lo estoy usando. Estoy usando este hangar de edición especial. Esta es mi cuenta y me funciona bastante, bastante bien lo que tengo hasta el momento. Pero la pregunta que te hice al principio. ¿Cuál es mejor? ¿El Fenrir o el Kepri? Fíjate que el Fenrir lo tengo enfocado con estos módulos que son los mejores módulos que puedes usar actualmente. ¿Sí? Y yo estoy en Liga Campeón. Hay gente que me pregunta cómo sería ver a ese robot contra gente MK3. Yo juego en Liga Campeón. ¿Sí? A veces no hay gente MK3. Hay Metalovers. ¿Sí? Pero sí que me consigo a los Pro Players. ¿Sí? Los Pro Players son gente que está pesada en el juego. Estoy usando este, este dron para, por si me preguntan, porque a veces me preguntan, dicen, ¿qué estás usando con el Fenrir? ¿Cómo es que aguanta tanto? ¿Cómo es que hace tanto daño? No es que soy hacker. Ojo. Es esto. Tengo el dron este. Fíjate, este microchip. Aumenta el daño. Puedes tomarle captura. Y tengo este otro. Acá. Fíjate, daño. Y acá tengo este de defensa. Eso es más o menos lo que uso. Y un escudo. ¿Sí? Ok. Te voy a presentar el gameplay para que te des cuenta de lo que te estoy diciendo. Sí. Yo de verdad opino que el Kepri es muy bueno. Es una muy buena opción. Y entre Siren, Harpy y Kepri, yo me quedaría con el Kepri. Pero te digo el consejo, no lo subas mayor a nivel 9. Si eres Free2Player. Sí. Si eres un Pro Player de un clan pesado, con bastante AG y AU. Estos consejos no son para ti, hermanito. Estos consejos son para la gente que le cuesta tener AG, plata en su cuenta. Yo comienzo siempre cuando juego ofensiva con uno de estos porque tiene lo que necesito. Resistencia, hace buen daño y puedo defender o conquistar una baliza. Así, fíjate. Acá tengo un clan. Salió medio, medio un clan completo. Como que 3 o 4 personas y comienzan full Kepri. Déjame en los comentarios si en tu liga todo el mundo está usando Kepri. Quizás estás en una liga muy baja y nadie tiene ese Kepri. Pero fíjate que acá los amigos tienen Kepri. Hacen los enlaces, aumentan el daño. Bueno, se vuelven súper veloces y es muy difícil hacerle frente. Yo te pregunto, ¿cuál es mejor opción? Acá está la respuesta. Son gente del clan este. El clan este es pesado. Si no sabes por qué no estás en liga campeón, bueno, estos clanes son bastante pesados y hacen mucho, mucho daño. Son gente igual que yo, MK3. Y fíjate cómo yo manejo a mi Fendry. Yo soy pro lover del Fendry. Me encanta el Fendry. Tengo todas las ediciones maxeadas, las ediciones del Fendry. Y fíjate cómo me escondo. Y él tiene un Behemoth Quattro Hammer. Y a pesar de eso, yo me escondo y disparo con las armas de ladito para obligarlo a retroceder. Y sigo haciendo daño, gente. Este Fendry mil veces. Escucha bien, mil veces es mejor opción a futuro que un bendito Kepri. Sí, el Kepri tiene mucha velocidad ahorita. Sí, es verdad. Pero qué va a pasar cuando le den balance? Qué va a pasar cuando le den balance? No me jodas, ya lo sabemos. Esto es una historia sin fin. Y te quiero alertar porque he estado jugando un poco más de noche y me he dado cuenta. Mucha gente tiene el Kepi a nivel 10 y 11 y supongo que lo está subiendo más. Y son hangares de Liga Maestro y Liga Experto porque lamentándolo mucho a veces de noche más que todo sucede de noche sale un matchmaking muy mezclado y campeón a veces lo mezclan contra Maestro y Liga Experto. Sí, aunque hay gente de Liga Experto que es full MK3. Pero bueno, ese es otro cuento. Fíjate, me lancé un godlike un godlike destruyendo Kepri, Behemoth, Revenant con un simple Fenric Full Sonic Cast y un Tron enfocado al daño. Fíjate por qué perdimos esta batalla si te pones a ver. El clan este salió full Kepri y obviamente que te da ventaja. Yo eso no lo niego. Tiene una ventaja, sí. Sobre casi todos los robots puedo así decirlo. Pero fíjate lo bueno. Joder. ¿Qué va a ser esto? Énfasis. Fíjate lo bueno que es el Fenrir. ¿Cómo aguanta? ¿Cómo ayudaría a tu hangar a futuro tener este Fenrir? Súper, súper fuerte. Sí, iba a decir súper chetado pero no es cuestión de chetado sino que yo lo tengo bien balanceado, sí. Yo lo tengo bien balanceado con todos los jugueticos para que aguante lo que tiene que aguantar este robot. A veces me lo matan, ojo. A veces me lo matan de formas extrañas pero digamos que debe ser que utilizan algunos drones o algo así y me bajan la vida del Fenrir súper rápido, sí. Pero fíjate, otro Kepri, otra víctima del Fenrir. El Fenrir es el papá de los helados. Es el papá de los helados. Inclusive, si no fuesen venidos estos dos titanes, le fuese bajado la vida a este man también porque es también un asesino de titanes, sí. Bueno, gente, déjame en los comentarios tu opinión y no se te olvide, no se te olvide, sí. Si te gusta esta clase de contenido, dale like y suscribirte al canal que siempre estamos subiendo videos analizando el juego. Sí, acá estoy analizando la meta. No quiero que tú te conviertas en alguien balanceado en unos meses y algo me dice que al Kepri le van a dar un balance algo fuerte. Quizás va a seguir siendo bueno, sí, va a seguir siendo bueno, pienso yo. Pero va a ser balanceado porque hay una Kepri manía, hay una Kepri manía ahorita imposible de obviar. Vamos a ver el resultado. Fíjense, pues, a los que tienen dudas si juego con gente me cantejo, ¿no? Obviamente que sí, pero yo considero, yo no personal, ya para finalizar, yo considero que jugar en equipo te da cierta ventaja, tienes comunicación, puedes pedir apoyo, sí, y a mí me encanta jugar solo, es por lo mismo. A mí me encanta dónde me voy, a dónde me necesitan, dónde voy a ir a defender la baliza, así como que explotar la estrategia en mi cabeza, equivocarme, acertar, a mí me encanta mucho eso. También me gusta jugar con amigos, sí que sí, pero me encanta más jugar solo, me doy cuenta qué tan bueno es un jugador pro player, sí, de un clan pro, si juega bien o no solo, sí, solo. Bueno gente, se les quiere, paz y amor a todo el mundo y déjame tu opinión acerca del Kepri y del Fenrir en los comentarios. Bye, bye.